Visita Diamond System, la tienda número uno de informática de Argentina, con un servicio de primera y envío gratis a todo el país. ¿Cómo andan ahí magos de todo el mundo? Espero que anden genial. Bienvenidos a una linda jornada de batalla en el Arena. Hoy vamos a empezar a investigar los mazos del Kamigawa Championship que pasó este fin de semana, hace un par de días. Nada más que estuvimos haciendo la cobertura y que fue un torneo realmente espectacular. Por supuesto que teníamos que probar los mazos, no todos los mazos, pero dentro de todos los más destacados y a los que le fue dentro de todo mejor en Ranked. ¿Por qué? Porque dentro de todo un evento que suele darse siempre después de los torneos profesionales, siempre, es que la gente confunde los mejores mazos del Pro Tour, de los torneos de los Championships con los mejores mazos del formato. Y eso no tiene necesariamente que ser así. Hay muchos decks que están preparados para jugar un torneo puntual, que tienen listas específicas para atacar un metagame puntual, que después en un metagame más abierto, más amplio, donde la gente está jugando lo que quiere, lo que tiene, o incluso la gente jugando los mazos que ganaron el torneo, ya la cosa cambia. Y van a ver que muchas de estas listas tienen algunas pequeñas modificaciones que les hicimos para jugar en Arena, porque había ciertas cartas que estaban de main deck que no tenía mucho sentido seguir jugándolas. En este caso, esta es la lista de Goodman. Goodman fue el único mazo agro que hizo top 8 en el evento. Agro en el sentido de que quiere solamente atacar, ¿no? Había otros decks que podían jugar un partido medio agresivo, pero no eran realmente agro como el Mono White. El clásico Mono White agro, que la lista original del torneo estaba jugando Arcontes de Emeria de Main Deck. Muchos de estos mazos tenían cuatro copias de Main Deck del Arconte, porque era una tech muy muy buena para contrarrestar los mazos de runas. El Nash a runas, que quiere jugar muchos hechizos por turno, y jugar todas las runas gratis y generar una criatura gigantesca. Esta era una forma de contrarrestar esas estrategias de Main Deck. Pero claro, el mazo de runas no le fue muy bien en el torneo, entonces ahora la gente ha dejado de jugar ese mazo. Entonces, en este momento en particular, tiene sentido sacar los Arcontes de Main Deck, ponerlos en el Cyborg para ese partido, y volver a incorporar ciertas cartas que estaban de Cyborg en la lista de Woodman en el torneo, como es Adeline, por ejemplo. Adeline estaba de Cyborg para hacer espacio para los Arcontes. Fuera de eso, la verdad que en este momento, Mono White agro está bastante bien parado, hasta que la gente se adapte realmente al metagame del torneo, y se trate de poner un pasito por arriba. Ahí las cosas irán cambiando, pero dentro de toda esta lista sigue siendo muy, pero muy sólida. Talía turno 2 es insoportable en contra de muchos decks. Jugar Fantasma de Aerorruina de base nos da muy buen matchup en contra de runas, en contra de otros mazos midranges, ni hablar. No hay nada que decir de la Emperatriz, y a esta altura es una de las mejores cartas del formato. La Capitana también, por supuesto. Incluso una copia de A.O. de base, con un tope de curva muy, pero muy bueno también para los partidos en los cuales se nos mueren todas las criaturas. Dentro de todo, realmente una lista sólida. Este es un mazo agro que puede jugar un partido un poco más largo también. No es que nos matan los primeros bichos si perdemos. Tenemos algunos top decks buenos en el late game, entre el value que generan las tierras, porque tenemos removal en las tierras y tierras que pueden atacar. La Capitana como un top deck de late sólido también. El placewalker, A.O., incluso la misionera cigardiana, que en turno 4 son 2 bichos, en turno 6 son 6 bichos. Dentro de todo es un mazo agro que puede jugar un partido midranges sin problema. Y de Cyborg, por supuesto, algunas herramientas útiles. El espíritu para jugar en contra de mazos con removal o con removal masivo incluso. Un par de atrapachizos más, otro placewalker más. Los arcontes, un par de values stands. Dentro de toda una lista sólida que sigue siendo para mí una muy buena opción en el formato. Pero los dejo con las partidas para que las analicen y después me dicen en los comentarios qué les pareció. ¿Y tradeado la 3-3 hubiera sido mejor? Quizás, no estoy seguro. ¿Qué día jugamos el mazo de profetizar, Bill, el que está en YouTube? ¿Fue ayer que salió el video en YouTube? No me acuerdo cuándo fue que lo jugamos. Antes del torneo, por supuesto. No me acuerdo exactamente qué día fue. Y Steve ya directamente va a estar jugando... Va a estar jugando Orso Control. Me la juego 100%. Seguramente no está jugando mazo de Pro Tour. Ya está jugando el que le gana. Ah, no, mira. Mira, cree que va a estar jugando... Creo que va a estar jugando el mazo que le gana a lo que se jugó. ¿Qué dicen acá? ¿Pegamos? ¿Y perdemos el cuarto land drop como unos campeones? ¿O pasamos directamente? Porque en teoría podríamos pegar y si lo ponen de bloquea usamos la tierra dentro de todo. Está bastante bueno, lo ponemos contadorcitos. Y creo que voy a pegar. El tema es que lo ponen de bloquear 100%. Y después por ahí nos robamos la tierra. Pero me parece que está bueno pushar acá. Porque le volvemos a poner el contador a la 2-2. Y al otro turno pega como 3-3. Si no, entonces es 3-4. Si nos robamos la tierra es medio molesto. Pero está bueno sacarse el cevillo encima directamente ahora. Y si lo ponen de hace esto, pone que no es tan grave. Sobre todo si robamos la tierra. Y somos unos campeones de las magias. Unos absolutos campeones de las cartas magias. Lo craftee ver un poco cómo... Está ojo con ese deck igualmente. Mirá vos, Steve está jugando el arconte de base. Un picante. ¿Por qué está jugando el arconte de base? Seré curioso todavía. ¿Qué dicen? Tapeamos el 2-3. Metemos un lindo piñón. Si, yo creo que a esta altura digamos. Me parece que es como para cortarlo. Pero... O sea, es un buen naipe igualmente. Bueno, en este partido justamente no es para este machado. Entre todo, ¿no? Ah, Freddy, arrancamos. El crono sale el mes que viene. Sale el 7 de abril. Una cosa... Sí, ya me lo dije. Mirá. Sale el mes que viene. O sea, estuve pensando. El otro día le estaba diciendo a Lucas también que... Para hacer los streams, el Chrono Cross, voy a tener que conectar la... La capturadora. La capturadora de video que nunca la usé. Porque siempre jugamos arena y está en la compu directamente. Lucas la tiene que usar todos los días. La capturadora porque el juego va... Tengo entendido que sale solamente para descargarlo en el Store de PlayStation. Quizás salga para PC. No tengo idea. Pero creo que va a tener que usar la capturadora. Ok, bueno. A ver. Estamos en contra de orzos mazmorras igualmente. El problema principal que tenemos para este partido. Que va a ser un dolor de lo que se les ocurra. Es la 3-3. Ah, va a estar en Steam. Oh, buenísimo. Buenísimo. Mucho más fácil. El problema que tenemos en este partido es... Parece joda, pero realmente es el nadar. Porque nuestra mejor bet en contra de nadar. Es bloquearlo con un bicho que tenga 3 de fuerza. Y el oponente va a defenderlo con remugal. Y el agujero no se lo saca de encima. Y el values stance tampoco. Dependemos de las apparitions. Podría poner los cátaros. Y quizá debería... El cátaro tiene el riesgo de que los nadares tienen un trigger de cuando entran al campo. Entonces sacarle el nadar al oponente que te mate esto y que entra y activa la mazmorra otra vez. Es un desastre. La talía me gusta en este partido. Este bicho tiene que salir donde doró. 100%. No sé si podemos jugar los cátaros. Vamos a tener que jugar con los atrapa hechizos. 4, 8, 11, 15, 19, 22, 26. Este bicho está bueno porque tradea con la 3, 3. Este también. Y la talía lo que tiene es que tradea con el drop 2 también. Entonces por ahí dentro de todo, estas cartas por ahí hacemos como un pequeño corte de estos naipes. Porque no son los mejores. Está bien, vamos a jugar así. Porque el atrapa hechizos de elite tampoco es espectacular en contra de este más under-drop. Ponele que para engancharle un gancho carne o algo así. Pero under-drop tampoco es tan importante, ¿no? Under-drop el partido va a ser complicado. Ah, esta no... Bueno, pero no va a estar en oferta del otro. No sé, porque no salió todavía. Vamos a cambiar un poquito acá, a ver. Uh, mira que vamos a escuchar. Escuchara. Algo que hace rato no escuchamos. ¿Cuál de todos? No sabría decidirme. Ponele que... Vamos a ir por este. Es muy bueno. Gracias, Anthony. Por ahí sí, para ahí más. ¿Cómo va? Ajá, gracias por ese raídazo helado congelado de los lobos del polo. Gracias, hermano. ¿Cómo va? ¿Qué onda, viejo? ¿Cómo viene el post-torneo? Qué bueno que pudiste tener un día de descanso para el otro día. Vaya, vaya tranquilo. Vaya a comer algo. A comer, ¿no? Sí, más o menos. Gracias, bro. ¿Todo bien? ¿No hizo drop 2 el oponente? Tengo dos agujeros en la mano y el oponente no juega. Drop 2. Hemos perdido este partido. Hemos perdido este partido. Gracias, hermano. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Qué anduvieron haciendo? ¿Qué anduvieron jugando? Acá estamos arrancando la jornada de, obviamente, un poco de gameplay de los mejores mazos del fin de semana. Pero no los estamos jugando literalmente al 100% como estaban las listas del fin de. ¿No? La idea es cómo pasó el pro-tour y las listas del pro-tour... Uy, me da el misclic que me mandé por allá. Las listas del pro-tour ya se conocen. Hay que hacer ciertas modificaciones porque, obviamente, la gente va a estar jugando en función de las listas del pro-tour. Entonces, hay algunas cartas del mainde que no son realmente tan buenas como antes. El primer cambio clave que hicimos fue sacar los arcontes. ¿Qué locura? Me da el misclic ahí del... Al remua. Dice tac, tac, tac. Y me quedó... No vamos a gastar esto acá igualmente, me parece. ¿Qué hacemos? ¿Qué va a ser? Por lo menos tenemos el lago que puede recuperar la partida. No, que el último el oponente lo mata ahí. ¿Esto es alchemy? Sí, sí. Yo sé. Es alchemy. Sí, señor. El torneo. O sea, el torneo fue alchemy. El histórico, ¿verdad? Bueno. A ver si este nos carrega, aunque sea el partido. O sea, el objetivo del 3-1 huela era el gancho carne. Para que el oponente no pueda limpiar la mesa ese turno. Espero que se cliqueó demasiado rápido ahí. Sí, ya tenemos la conexión. Está yendo bien, ¿eh? Está yendo... Está yendo bien. Yo la verdad que no siento realmente la diferencia. Lo que veo es que el letrino se corta nada más. Ustedes me tienen que decir si se ve bien. Opa, ¿dónde estaba esa tierra acá? ¿Esta era? ¿Qué asco? No se ve nada. ¿Cómo? Estas son otras. Esta también la vamos a discutir hasta el fin del mundo. ¿Alguien se dio cuenta que el oponente tenía esta tierra acá? ¿Que tenía esta tierra que puede girar el coso? Mamá. Obviamente que no. Nadie se dio cuenta que estaba eso ahí. ¿Quién se puede dar cuenta que estaba eso ahí? No, todavía estamos en partido. ¿Qué asco? Por Dios. Estoy de espantosas. ¿Qué carajo? O sea, todo bien con D&D de nuevo, pero... ¿No puede la tierra ser violeta? Ah, Dios. Por lo menos alguno va a decir seguramente que te vas a confundir con que agrega maná violeta. O sea, es violeta porque para obviamente no mostrar ningún color de los que se juegan en Mashi, ¿no? Pero... Bueno, el oponente sabe que tenemos dos agujeros en la mano. Vamos a tener que activar la habilidad número uno de Aho cuando muera. Si es que muera igualmente, ¿no? Porque este remuel no lo mata. ¿Qué hizo? ¿Bajó la tierra el rival? ¿Bajó la tierra? A la mierda de culés. ¿Bajó la tierra? ¿Y qué significa que baje la tierra acá? ¿Va a ser un gancho carne después? La verdad, prefiero jugar al final del turno con esto. Porque sobre todo que el oponente del turno anterior nos descartó. Y... Descartamos un agujero. Entonces el oponente no nos va a poner en una emperatriz acá. ¿No? Sí, justo el día siguiente de que necesitábamos el internet apareció. Pero sinceramente no me quejo. No hagamos nada igual acá. No voy a... No le voy a mostrar al rival que tengo. Hasta que no tenga que hacer algo en contra del dragón este. Imagino que lo va a tener que hacer. Si no, se va a morir. No voy a hacer absolutamente nada. El buen AO vigilando. El buen AO vigilando. Vigilancia, habilidad clave en contra de la emperatriz. Sí, señor. Y aparece el removal. Bueno, entonces el AO lo que hace es poner dos contadores más uno más uno sobre cada permanente que sea un bichito. O mira las primeras siete cartas y pone cualquier cantidad de permanentes con coste humana total cuatro. Entonces acá quizás podríamos tal vez poner una ficha con la errante y ponerle contadores más uno más uno. La emperatriz con Thalía se pisan un poco. Sí, señor. Sí, Duncan. Absolutamente. Pero son dos cartas necesarias. Sí, estoy pensando poner un bicho para ponerle contadores a todas las criaturas, tal vez. Y enderezar y usar el agujero. ¿No? ¿Qué opinan? No sé si está bien esta jugada. Sinceramente no lo sé. Pero como tenemos un removal acá, estoy medio tentado a hacer esto. Acá la Thalía nos pincha un poco el asunto. Bueno. Son las cosas que nos vamos a llevar puesto esto primero. Creo que el contador más uno más uno tiene que ir en la parillón, que es el bicho que lo ponente y lo queremos que tradee. Para darle Fairstrike. Punto número dos. Agujero portátil al aventurero. En lugar de una ficha, me parece, de última, que es un poco mejor. Y creo que pegamos con todo al rival. Sinceramente. Cosa que el oponente tenga que bloquear. En serio. Esto puede poner otra ficha después. Pero. Vamos. Es cierto que es medio incómodo que estos bichos peguen cuatro en lugar de cinco. Pero me parece que lo tenemos que hacer. Y usemos todo acá. O sea, acá lo que hacemos es ponerle la responsabilidad a Steve de que realmente encuentre algo para frenar estos atacantes. Que lo va a poder hacer. O sea, no es que no va a tener nada. Pero como tenemos la emperatriz en uno de lealtad. Cosa que no puede exiliar estos bichos. No puede exiliar la apparition. Me parece que podemos tomarnos este turno libre como para pujear, limpiarle la mesa. Y forzar a que tenga algo relevante para bloquear. Ah, ¿cómo es el nombre del tema? Take me as a... Este es Train of Thought. Disco. Clásico. No. No. ¿Qué es eso? Bueno. La pregunta es qué va a hacer con el playbooker acá. Va a sumar. Para tener la opción de hacer menos dos. Después. Soy espantoso cantando, chicos. No me hagan. Bueno. Pues ahora quizá tengamos que atacar el playbooker. La verdad. Porque. Dentro de todo. Dejar que el rival tenga el playbooker vivo es medio molesto. Lo que tiene es que igualmente no quiero ofrecerle el trade al rival con el token. ¿Verdad? Entonces por ahí queremos poner el contador más o menos en la ficha. Para que el oponente no pueda hacer ningún tipo de bloqueo de loco. O sea, ambas criaturas sobreviven al combate. Pero el tema es que tenemos que atacar al playbooker del rival. Porque. Qué molesto. De última podemos hacer así. Y que vaya uno y uno. Ponele. No, no. Pasa que si hacemos esto. No tiene cartas en mano el rival, ¿no? Bien. Pasa que si hacemos esto. El oponente deja pegar directamente. Sinceramente. Es medio incómodo, sinceramente. Pero bueno. Vamos a ver. Lo que tiene que tenemos es nuestro playbooker defendido, ¿no? Esta es la otra tierra, ¿no? ¿Alguien se dio cuenta que estaba la otra tierra acá? Bueno, se nos están pisando un poco los permanentes. Bueno, se nos están pisando un poco los permanentes. Me parece que tenemos que seguir metiendo presión con esta propia ficha, realmente. Este bicho es letal, directamente. Así que hagamos la misma jugada de antes. Hablamos de atacar con toda. El tema que no podemos usar ninguna de las cartas de la mano todavía, en teoría. No es que no podemos. Podemos. Podemos bajar la otra talía también para que el oponente no pegue con esto gratis. Pero... ¿Qué hace esto? Menos cuatro, menos cero, uno. Estaba en la tercera parte. Menos cuatro, menos cero es bastante molesto acá. Realmente prefiero no bajar nada. Pasemos. ¿Cómo banca los golpes este deck, eh? ¿Cómo hace tiempo, tiempo, tiempo? Gana vidas. Este bicho puede atacar acá, directamente. Está bien. Poner aquí esto no es tan grave. O sea, en realidad es grave porque nos quita a un atacante para este turno. Pero dejamos pegar y de última nos lo sacamos con la... El gancho Kana está haciendo mucho trabajo. Prefiero, prefiero no gastar recursos acá. La verdad me parece que no tiene sentido. Porque mientras logremos seguir tradeando de esta forma, eventualmente, vamos a ganar. Entonces hagamos así, peguemos, se lo ponen a tirar y volvemos a bloquear. Quizá se tira a hacer el doble bloco en la tierra, por ejemplo. Acá hay un tema. Porque si se tira a hacer el doble bloco en la tierra y tiene un removal de coste 2 en la mano. ¿Algún otro de estos nos hace la tontona? Ah, no, va a estar champeando directamente. Lo tenía el removal, mirá vos. Lo robó el removal, mirá vos. Bueno, o sea, va a haber un turno en el cual el oponente robe una tierra y vamos a ganar. ¿No? Porque eventualmente un robo va a ser tierra de todo esto. Y ahí estando bien arriba. O sea, yo acá podría tirarme a poner otra ficha. Lo que pasa es que la ficha tampoco se... La ficha se la puedo hacer 3-3 nada más. El oponente la puede bloquear con la 4-4 y champear la talía. Así que tampoco tiene sentido gastar el playhooker acá. O sea, lamentablemente hace rato que no jugamos un permanente distinto nosotros, ¿no? Ese es el problema. Estamos esperando robar algún otro bicho distinto para bajar. Otra cosa que no sea la otra errante o el... La otra errante o el... ¿No doble bloquea? ¿Por qué no doble bloquea la talía? ¿Qué robo para no doble bloquear la talía? No entiendo. ¡Wow! No entendí qué pasó ahí. ¿Qué robo el playhooker? Pero hubiera matado a la talía directamente, ¿no? Sí, estoy como medio reticente a gastar el playhooker realmente. ¿Por qué no? Por ahí si lo gastamos mal en algún turno y después el oponente termina... Básicamente mi lógica es... Mientras el oponente no genere ningún 2x1 de algún motivo... Cada top deck que haga que trade con un recurso nuestro... Nosotros nos podemos poner arriba. Tipo, si roba algún removal... La seguimos activando el playhooker turno tras turno tras turno tras turno... Y lleva un momento que pierde. Donde roba una tierra, pierde. Incluso si sigue zafando acá con más removals... Acá le hacemos la tonta. Le hacemos la tontona, miren. ¡Olé! Le hicimos la boba ahí. En realidad podemos haber ganado también poniendo otro contador más uno más uno en el propio bicho. Pero tiene más... Tiene más estilo exiliarnos la propia talía. Pero la conversión queda ahí. No podés... No es algo para llevarlo a una discusión mayor ni para ofenderse. Para nada. A mí me pareció un muy buen pro tour. Y yo la verdad que lo jugué y me pareció el pro tour... Pro tour muy débil realmente. Listo. O sea, ¿qué más hay para conversar ahí, no? ¿No te parece que queda mal decir que tiene bajo nivel justo cuando perdiste antes del top? Y me parece absurdo lo que decís, Dami, sinceramente. Quedó noveno. ¿Sabés cuánta gente jugó el pro tour? ¿Cuántos cientos de personas jugaron el pro tour? Si hacía... O sea, quedó noveno. O sea, en un torneo que casi queda entre los primeros, está diciendo que no tuvo buen nivel. O sea, vos cuando quedás entre los primeros, lo que querrías decir es que fue un torneazo, ¿no? Que fue re jodido. Que fue re difícil, ¿no? Como para... De última, ¿querés exagerar? Bueno, fue un torneo re difícil. Anda, me re costó llegar al top como para aumentar el valor de tu resultado. Es exactamente lo contrario. O sea, al decir que el torneo tuvo bajo nivel, está tirando para abajo su propio resultado. ¿Por qué querrías hacer eso realmente? ¿Se entiende? Y aún así, y aún así, si vos por algún motivo considerás... Por algún motivo considerás que el tipo puede estar enojado por algo... Eso, digamos... Si vos podés considerar que el tipo está enojado por algo... ¿Eso te habilita a directamente desacreditar lo que el tipo está diciendo? Ah, lo que pasa es que este tipo está hablando enojado. Entonces, como el tipo está hablando enojado... Lo que dice... No, no voy a leer si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Simplemente voy a decir que es un pelotudo y lo voy a bloquear. O sea, básicamente con eso estás queriendo decir que... Mi estado emocional va a cambiar lo que vos opines de lo que yo digo. Obviamente que hay muchas cosas que hay que entenderlas en un contexto. El contexto de las cosas es muy importante. Pero al leer un tuit e interpretar que un tipo quedó caliente... Entonces está... Es una locura. Es una absoluta locura. No tiene la más mínima justificación. Es tremendo. Y hubo mucha gente que directamente hizo lo mismo. Que no leyó el tuit. Que se metió a ver que el tipo dijo que le parece que la gente de arena juega mal. Y ahí se quedó. Ahí se quedó. Ofensa porque el tipo dice que los de arena juegan peor que los que no juegan arena. Una locura. Que incluso si es verdad... O sea, ¿te parece que es una aberración lo que está diciendo? O sea, las personas que juegan Magic Online de toda la vida y que juegan ranking en mall y han jugado ProTours presenciales y todo de toda la vida... Juegan mejor que la gente que juega solamente arena y probablemente, ¿no? O sea, tienen muchas más chances de jugar mejor. O sea, no sé por qué tenemos que ofendernos y discutir sobre eso tampoco. O sea, lo podemos conversar. Y puede ser más o menos, ¿no? Pero de ahí decir este tipo es un sorete porque dice que... Este tipo es un sorete porque dice que estaría bueno poner premios en ladder en arena. Una locura lo que estábamos hablando, ¿no? El tweet de Strassky dice que tenemos que poner premios en ladder para que la gente que no tiene equipo pueda testear en un ambiente más competitivo. Es eso lo que está diciendo. Y lo prende y sale gente a quejarse. Es increíble. ¿Qué dicen? ¿Le pinchamos la ficha de tesoro acá? Creo que le ves. Es una locura. ¿Qué onda, guaradito? ¿Bien? Sí, me parece que es opción sacarle el tesoro acá. Me parece que no está mal. El tema es que ahora entra el ult y vamos a llorar, pero... Este matchup es malo, ¿no? Este es un partido. Este no es un partido del perturbo. Estamos jugando Mono White Agro contra Mono Black Control. El matchup de la muerte en contra de Winnie. Ah, no sé bien cómo es el tema de los followers. No tengo ni idea. O sea, sé que es una persona a la que la sigue mucha gente realmente. Yo no... Tal cual. Tal cual. Exactamente. ¿Qué onda, Fridaito? ¿Bien? Més mal que pudimos ganar. Este partido es complicado. Pongamos esto, esto y esto. Esto también. Estos bichos que escapan. Pondedro. Este bicho es muy lento también. Los cátaros no son para este partido. Dejemos alguna. París son dando vuelta, pero no más. 4, 7, 9, 10, 14, 18, 21, 25. Eso nos permite jugar las capitanas. Bien. Estas cartas las queremos. Estamos jugando en contra de Monoblack, no contra Orso. Así que el dragón este está bueno. Y esto está bien también. Y ya hacemos esto y ponemos un agujero más. 4, 7, 8, 12, 16, 19, 23. ¿Qué dicen? Está bien 23. Es muy poco, ¿no? Ah, Yolo. 23. Oh, Internet Huevo. Viene muy bien por el momento. Completamente impecable por el momento. Sí, sí, ni hablar. Pero es que igualmente, digamos, libertad de expresión o libertad de expresión. O sea, ¿qué le liga? No, que muy liga, no horrible. Nos tenemos que quedar igualmente. Y es más, hasta nos tenemos en una tierra. Con un poco de suerte robar un Dropbox. A mí me vuelve loco. Porque me pareció un caso absolutamente extremo. Fue extremo. Fue un tuit muy bueno. Un tuit bárbaro. O sea, las ganas de enojarse por algo es tremenda. Bueno, descartemos una tierra más. Si no llegamos a 4 maná a tiempo, todo bien. Pero tenemos que maximizar los recursos. Acá no podemos descartar un hechizo real. El ladrón está muy mal realmente. No sé por qué seguimos jugando. Seguimos jugando en contra de oponentes que están en otro rango, sinceramente. ¿Qué hacemos acá? La tierra seguro. Uno de los Drop 4 tenemos que perder. Quizás podemos defender la capitana. Quizás hacemos así. Nos están rompiendo todo. Si paramos el cuarto, el Landrop no es tan grave de nuevo. Pero tenemos que guardar las cartas que hagan cosas. Y este turno. Quizás podría haber descartado la trapa de hechizos. Porque la 1-1 me lo bloquea. Pero la capitana me puede llegar a ayudar ahí también. Oh, no. Oh, no. Esto nos revienta acá. Tremendo. Oh, ni hablar, ¿no? Ni hablar que estaría buenísimo. Es algo en lo cual todos podemos coincidir. Que Arena tuviera mejores premios como mejor valor por jugar. ¿No? No, no. Es que... Pero sería bueno. Claro que sería una buena idea. Yo creo que sería una muy buena idea. ¿Qué dicen? Guardamos este acá. Tampoco hace mucho. Este bicho lo jugamos sí o sí. 100%. Y no sé si lo queremos guardar. No hace nada. Nada. Cuando robamos la cuarta tierra vamos a jugar el playbooker. Así. Hagamos así. Tapeamos esto para pegar 3. Porque no vamos a bloquear. No es que nos están cagando a palos. Pero por lo menos ahora el oponente, digamos, nos va a pegar solamente uno. Porque va a dejar uno para bloquear y otro. Atacará de última. Sería muy bueno. ¿No? Bloquea porque le contestan y le dicen que se mate. ¿Cómo es eso? La gente bloquea. O sea, vos decís que a la gente que bloqueó Mila es porque les mandaron mensajes privados. No le mandé ningún mensaje a Joglan diciéndole nada. No sé qué. No parecería ser el motivo por el cual bloquea gente. En Twitter puede hacer lo que quiera con su Twitter. O sea, ese tampoco es el tema. Puede hacer lo que quiera con su Twitter. ¿Qué boludo? Baje la Thaline. Necesitamos una tierra más para jugar el Planesco que era ahora, ¿no? Me imagino, ¿no? Di la verdad. No, qué castigo. Descartamos tantas tierras. Pero... Tenemos que quedarnos para bloquear. Así que pegamos 6. Nada más. ¿No? Pegamos 6. Y dejamos la Thaline. Bueno, quizá podemos ganar todavía. O sea, a ver qué hace el oponente. Pues si pega con todo, se arriesga a perder también, ¿no? A ver si robamos la tierra acá. Me mandé una carta de agua. ¿Qué onda, Jack? ¿Se ha ido bien? ¿Es menor? Veremos. Veremos. Ok, vino el terreno. Cuando pregunté que si su forma de hablar era un acento de algún lugar particular y te baneó. ¿En serio? Ah, o sea, es como... Está bien. O sea, no me sorprende. No me sorprende. No me sorprende. Se entiende. O sea, le preguntaste si hablaba. ¿Cómo fue la pregunta? Si era buenísimo saber. Uh, Adeline. Entonces, este bicho no queremos que pegue. A la vuelta, necesitamos sí o sí 3 blockers, por lo menos. Lo que tiene es que igualmente si pegamos, por ejemplo, con estos bichos... O sea, si pegamos con la 3-1 también, el oponente va a bloquear. Y va a bloquear. Y va a bloquear. Va a pasar un solo daño. Yo creo que podemos tradearle directamente. ¿No? Le metemos un trade por la 1-1 a la 3-1. Acá no tiene sentido quedarse para bloquear acá. Por lo menos tiene que bloquear también. ¿Verdad? Y tenemos dos blockers para la tierra. Y el oponente tiene que bloquearse o sí. Y pegamos. Porque el oponente va a bloquear todo. Quiero creer que lo que encuentra del cyborg no es muy bueno. Pero, realmente. A ver cómo fue. ¿Qué onda dice ahí? ¿Está bien? Si su forma de hablar era un asiento de algún lugar. Porque habla con un cantadito al final de las oraciones. Y directamente te banearon del chat por pregúntar. Me vuelvo a bloquear. ¿Qué onda? Dale ahí. ¿Está bien? ¿Y su mazo debería llevar cuatro crocs en vez de dos? ¿Y te dio ban? Mentira. Están. Mentira. Están inventando. ¿Qué onda? Chile ahí. ¿Está bien? El tema es que está la Thalía en el campo. Entonces. Hay muchas cosas que no puede jugar acá el oponente. Esta carta. Incluso con la tierra tampoco puede. Si baja la séptima tierra. Puede jugar la Lili. Pero. Y si tiene un removal es letal también. Así que no. Bueno. Salimos. Pero me estás jodiendo. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va a banear del chat? Porque le digas que tiene que jugar dos crocs más. Así que como mínimo. Si están jugando el mejor de uno. Es preferible mantener la lista original. Que la que estamos jugando acá. Ah bueno. Pero en YouTube por ahí. Y hay que ver que le dijiste también. O sea. La gente está muy loca. Nos tenemos que quedar esta mano. ¿No? No es espantosa. ¿Qué es ladder? Es ranked. Vamos a jugar en rankeado. Qué locura. Miraos. Fuera de joda. Un día querría hacer un experimento. Podríamos hacer un experimento un día. Tratar de meternos a conversar. A ver. Preguntar algunas cosas. Oh. No. Esta no es la mano para jugar este partido. Estamos concediendo. En turno cuatro. Nos fuimos. Ah. Que estamos escuchando. Estamos escuchando un poquito de Galnerius. Ahora cambió igualmente. Es el. Es el violero de. El violero. De Galnerius. Que está medio loco de la cabeza. Un desquito del muchacho. Qué bandón. What? Mirá vos. Y no pegó al oponente tampoco. ¿Por qué no pegó al oponente? Ok. Bueno. Vamos a hacer uno. Y uno por ahora. Depende igualmente del turno del rival. Si podemos ganar este partido. Pero si el ponente va a robar cartas acá. Podemos ganar este partido. ¿Qué onda? Vienen probando los. Los decks del torneo. Han hecho esto de hacer cambios. Algunos ajustes. Acuérdense. No jueguen directamente tal cual la lista. Después del torneo. Las listas del Pro Tour. Van a estar. Adaptadas. Están adaptadas. Directamente al torneo. No van a ser las mejores listas. Para jugar la dada. Después. Y lo más importante. O sea. El mensaje más importante que les quiero dar es. No tienen que salir corriendo. A craftear nada. Este partido no lo podemos ganar. La verdad. Vamos a pegarle tres. Porque creo que el oponente no bloquea. Sinceramente. Va a dejar pegar tres. Nada más. Pero este matchup. Si no tenemos alguna de las apariciones. O algo así. Está muy difícil. Realmente. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner. Contadores en talía. Por lo menos. Cuatro o tres. Quizás. Deberíamos ser las cinco o cuatro. Porque por ahí. Puede llegar a ganar dos vidas. El oponente. Dos veces vidas. El próximo turno. Pero ponele que hacemos así. Si no robamos una capitana. O que traiga un apparition. O un apparition. O algo así. Este partido no lo ganamos. Tenemos las cartas equivocadas. Para el matchup. Bueno. Es que los arcontes. Los arcontes de Mendek. Estaban en las listas. Para contrarrestar. El Naya Runas. Que era el mazo. Es el mazo de las runas. Que juega un montón de cartas. En un turno. Y digamos. Si ese deck. No se va a jugar más. En ladder. No tiene sentido. Jugar los arcontes. Hacen cosas. En otros partidos. Pero no son. Realmente espectaculares. Sí. Tenemos que pegar acá. Pero va a molestar un poco. De nuevo. Este partido. No lo podemos ganar. Con esta mano. Pero juguémoslo hasta el final. Igualmente. No sé por qué bloquea al rival. Sin ser. Ah bueno. Para tener un bicho para bajar. De última. Por eso bloquea al oponente. Y tenemos que vaciarnos. La mano. Sí o sí. Entonces. Creo que tenemos que hacer uno de estos bichos. 5-5. Por lo menos. Y quizás el otro 4-4. Algo así. Tenemos que jugar en función. De tratar de topdequear algún removal. Para ganar este partido. Si no. Estamos en la B. Y bueno. Pero Clérigos. Puede ir absolutamente. O sea. Ahora por un tiempo. Es más. Les voy a decir una cosa. Hay chances. Que lo mejor para jugar. En este momento. Sea. Los mazos control. Tipo que se jugaban antes. Si nadie va a jugar runas. Si nadie va a jugar runas. Y todo el mundo va a jugar con los mazos de mazmorras. Y todo. Yo creo que el Monoblack control. El Orso control. Como se jugaba antes del torneo. Está muy bien parado. Está muy bien parado. En contra de Monowhite. Obviamente. Como estuvo siempre. Wow. Qué paciencia la del rival. Pero no robamos lo que necesitábamos. Así que estamos al horno. Vamos a hacer un último ataque con esto. Pero si no robamos un Aparition. No vamos a ganar nada. Quizá puede ni siquiera pegar directamente. Para que el oponente no tenga. Bichos para poner al campo. Ok. Vamos a poner. Contador más acá. Quizá ponemos dos en este ya. ¿Cómo toca este muchacho? Es una locura. Es uno de esos mosquitos. Es uno de esos mosquitos que. Hacen como un chichido. Cuando te huelan encima. Como que suenan más finitos. Incluso todavía insoportable. Tenemos que robar las Aparitions. Para sacar estos bichos del medio. Si no. No podemos ganar. Este game. Iset 1000. Bueno. Pero Iset 1000. Quizás ahora es un poco peor. Porque. Justamente. Como. Si la gente no juega. Los mazos control. Más lentos de antes. El 1000. Va a ser un poco más lento. Mirá vos. Todos. Justo cuando el oponente. Tiene letal a la vuelta. Igual. O sea. No llegamos a ganar. Tampoco. Si. Se baja cualquier bichín. Y perdimos. Directamente. Además. Ya gané la vida. Ok. Ok. Pero. Digamos. O sea. Todos los mazos. Que tengan armados. De antes. Con los ghasts. Cualquier mazo ghast. Que estén jugando. De antes. Es jugable. El ghast. Y deadly dispute. Ya sea. Monoblack control. Orso control. Ragdos. Sacrify. Todas esas listas. Van. 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 En contra de lo que le fue bien. En el protour. En contra de los mazos. Del top 8 del protour. Van bárbaro. Ok. Clérigos. Entonces. Esto tiene que entrar sí o sí. Me parece que los planeshokers. Van a tener que jugarse. Esto está bárbaro también. No sé si es tan necesario. La trapa de hechizos. En este partido. Los agujeros. Me parece que también. Esta carta no es muy buena. En este matchup. Y dentro de todo. La verdad que. La señorita. Mina Harker. Tampoco. 4, 7, 9, 11, 12, 16, 20. Esto tampoco es muy bueno. Dejemos un par de detalles. De última. 4, 7, 9, 11, 14, 18, 22. 22. Muy poco. 22. Estas capitanas van a mixear todo el día. Voy a ponerle que hacemos algo así. Y metemos dos de estos de última. Qué difícil es como mantener el. Mantener el. Como el equilibrio para la capitana. Tremendo. Qué onda de miradito. Bien. Cómo anda Álvaro y cómo va eso. Es candidata al nerfeo la emperatriz. Para histórico y alquimia. En serio. Van a modificarla. ¿Qué tal les parece? Tenemos un par de tierras. Pero creo que está bien. No sé realmente. No me gusta. Que la cambien. No está bueno que cambie el nombre de la carta. Coincidos. Deberíamos. Deberíamos sacar el arte ese. De Mina Harper. No sé cuánto. Debe ser talía. Confunde un montón. ¿No? Esta mano tiene cierto riesgo. Obviamente. Polizamos tierras. Pero. Tema su juega. Sus 24 tierras. Y esta lista. Esta mano curvea bien. Y de última. Si perdemos un land drop. Tenemos unos buenos removals. ¿No? Esto se saca encima el drop 2. Esto el ángel 2-4. Y jugamos. Deja acá. Bueno. Estaría bueno robar igualmente las tierras eventualmente. Pero. Decidimos. Kipear. La mano con dos terrenos. Kipear. Bueno. Tenemos que matar este licho. Antes de bajar la de Lynn. ¿No? Quizá no. Quizá hacemos a Lynn. Y después matamos. Al fin y al cabo. Ponele que usa mejor el maná del turno. Dentro de todo. Me parece que no. Hagamos así. Porque de última. Si lo ponen en juego a otro bicho atrás. Es mejor robar la tierra y jugar a la capitana. Y esto ya entrará. Este bicho es. Soportable. Ok. Bueno. No sé si es mejor la talidad. Quizá no. El otro bicho pega y crece. Lo ponente no tiene nada para romper. No tiene las piras. Como para romper. Tal vez. ¿No? Ah. Hermano. Qué asco. Y ahora. Necesito un aparición. Ahora mismo. Por favor. Gracias. Vuelva pronto. Hay que pegar sí o sí. Lo ponente de bloque. Saque value. Todo bien. Pero tenemos que meter presión. Atacar. Hay que sacar la 2-4. Que el oponente robe guarda. Todo esto. Todo bien. No podemos hacer nada al respecto. Tenemos que intentar ganar el partido. O cuanto antes. Este es un matchup. Complicado. ¿No? Vieron que. El domingo. En el torneo. Se notó. Por lo tanto. Si va a robar las capitales. También el oponente. Estamos. El horno. ¿Quién da Freddy ahí? ¿También? Va a pegar. Y lo ponen. ¡Wow! ¡Pega! Esto es opcional. ¿No? El oponente no puede. Porque dentro de todo. La verdad que. Podríamos. Bajar a D-Lin. Y pegar con todo. Directamente. ¿No? El oponente va a bloquear la Thalía gratis. Con la 3-3. Y tradear la 3-1. Con la 2-1. Y se va a una vida. Y eso significa que no puede robar cartas. Con la 2-4. Porque la verdad que esto acá no se tiene mucho sentido hacerlo. ¿Cuántos contadores tiene que tener esto? Cinco más contadores. Sí. O bueno. Bloquear la Parision gratis. Con la 3-3. Y traer acá. Y se va a una vida. Y pone otra ficha. Está bien. Ah. Y el ganjo nos cuesta uno. Somos unos genios. De las magias. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Y que el oponente haciendo esto puede. Haciendo esto puede. Sacrificar para robar cartas. El tema que está hecho se va a ser más grande. De última. Entonces ponele que hace un sexto acá. Y protegemos la 3-3. Vale. Faltan dos contadores más. ¿Quién da Sornia y Dream? ¿Qué pasa profe ahí? ¿Cómo estuvo el fin de profe? Estuvo divertido. Qué lindo evento. Que nos tocó ver el fin de semana. Estuvo. Lindo, lindo. Lindo, movido. Muy buenos partidos. Para cobertura. Muy buenos partidos. ¿Qué pasa profe ahí? Dejate de joder. No. No. ¿Qué es esto? Tercer capitana. Si no se puede. Fuck. Qué asco. Y ahora. Nos vamos. Es demasiado. ¿Qué onda? Ya no sabes cómo va. No podemos. Si pegamos con todo. Perdemos. Creo que estoy pensando. Quizás. Le ofrecemos el trade de la. El tema es que este bicho. Nos pega por el aire. Con vínculo vital. Y perdemos. Ahora. Qué locura. Man. O sea. Si pegamos con la. Con la del INE. Lo pone. Tiene que doble bloquear. Para matarla. Y tradeamos con dos bichos. Pero esto gana vínculo vital. Yo creo que hay que pegar igual. Encima le ponen la opción. De bloquear con la dos. Tres a la ficha. También. Que es un desastre. Sí. Va a doble bloquear. Y bloquear la ficha. Con la dos. Tres. Pero. ¿Qué opción tengo acá? Si no. No. Lo que pasa es que. Bueno. Esto gana vínculo vital. De nuevo. Pero. Ponele. Que quizás. El oponente. Tiene miedo. De morir a la vuelta. Igual. Entonces. No pega con esto. Con un poco de suerte. Con mucha suerte. Y pensando. Que podemos llegar a topdicar. Algún otro removal. También. A la vuelta. Con muchísima suerte. Pero creo que. Si no pegamos. Ahí perdemos. Directamente. Porque tengo que tradiar. La del in. Por los bichos del oponente. Para poder jugar la segunda. Si no. Este machate. Por si es complicado. Pero. La tercera capitana. Para el rival. Lo terminó de. De cerrar. No. Torno de moda. En fin. Décimo. Décimo. Si no arreglaba un empate. Con un amigo. En la primera ronda. Pero décimo. De cuánta gente. No cuenta decir. Décimo. Si no decís. Cuánta gente jugó. Décimo. Y jugaron doce. Treinta y cinco. Bueno. Ahí va. Nada mal. Claro. Décimo de diez. Viste. Lo felicita. Casi. Siempre hay forma. Viste. De decir las cosas. Como conviene. Bueno. No podemos ganar este partido. ¿Verdad? Dentro de todo este matchup. Es complicado. Pero me parece que el oponente. Robió. Robó por encima de la media. En este partido. Quizá prohibió haber guardado el remugal. Y no matarla 3-3. En ese ataque.